No es necesario, además le baja la pena a ambos tipos de delitos, la rebaja considerablemente y para nosotros eso es muy sospechoso. Pero además, ¿cómo nosotros vamos a mantener ese andamiaje para esa población ilegal que tenemos aquí y que vendrá luego? Bueno, los ideólogos de este proyecto han creado una contribución obligatoria para todos los dominicanos, para todas las empresas, grandes, medianas y pequeñas.